Música Asustado Potter, ni un poco ¿Cómo están amigos de Youtube? Yo soy Keiko y les doy la bienvenida a este video para el canal Hoy vamos a estar jugando el mapa 3 O el capítulo 3 de Pidgey Si es la primera vez que me visitas te invito a que te suscribas y que actives la campanita Y que te acerques a los comentarios y me dejes su comentario por ahí Y acá, en el mapa 2 nosotros veníamos y escapábamos en el auto, ¿verdad? Pero aquí estos manes como que cogieron el auto y lo estrellaron El auto se estrelló y cayó en una galería Este lado, bueno, en aquella puerta donde entré primero a veces encontrábamos cosas Y no encontramos nada ahorita Y bueno, vamos a ver que hay por acá La llave morada como siempre, bueno, casi siempre es para... Bueno, vamos a tenerla acá No, sí, déjale Vamos a... Casi siempre la llave morada es para abrir la caja fuerte De ese color Y notan la pistola Listo, acá abajo creo que no encontré absolutamente nada Esto no me huele bien Vamos para arriba a ver que hay acá arriba Y bueno, miren, aquí está la caja fuerte Ah, bueno, miren, aquí hay una llave A veces esta llave sí aparece acá Y esta llave vamos a usarla Esta llave, si no estoy mal, vamos para allá abajo y la usamos allá abajo Lo que pasa es que a veces acá me pierdo Pero bueno, vamos a mirar dónde es que es Dónde es que es Bueno, esto es parecido Es algo muy parecido Es aquí, miren, aquí Acá, listo Y acá nosotros usamos la llave naranja Y esto que aparece acá como un cofrecito Es para colocarlo donde está el candado verde Bueno, ya que tenemos la llave aquí Vamos a cogerla Listo, nos vamos Entonces ya sabemos que acá dejamos este cofrecito Y ahorita venimos por él Mientras vamos a usar esta llave Uy, los láseres esos me pueden matar Vamos a usar esta llave acá Listo, vámonos Allá arriba Vámonos por ahí arriba Vámonos por ahí arriba Y abrimos aquí Listo Ah No, el hueso obviamente es para el perro que está ahí A Doggy No sé si se llama Doggy No sé si se llama Doggy Eh Y le damos el hueso y con ese hueso ataca Pille Bueno, por acá no hay nada No hay nada Vamos a ver Bueno, miren aquí tenemos la llave roja La llave rojita Sí, la vamos a usar enseguida Abrimos por acá La llave roja Sí, abrimos el candado Y acá por lo general Casi siempre He visto que aparece la llave azul Entonces vamos a usar la llave azul Que está Si es de este lado Vámonos por acá La llave azul es aquí En esta puertecita Listo Y acá tenemos la tabla Tenemos la llave inglesa Y tenemos la llave verde Entonces vamos a usar la tabla Ya que estamos aquí Vamos a usar la tabla Y creo ¿Dónde es que es la tabla? Vamos a ver La tabla, la tabla, la tabla La tabla Es donde estaba la puerta roja La puerta del candado rojo Ok, es aquí Listo Y acá nos dan el martillo Ok, listo El martillo lo vamos a usar en dos lugares En tres lugares Si no estoy mal El primer lugar Bueno, vamos a ver Si es Sí, el primer lugar Creo que ¿Dónde es que es la vuelta? Sí, es acá Miren Podemos usarlo aquí Lo vamos a usar acá Y lo vamos a usar en la puerta principal Acá, de este lado Listo ¿Y qué fue lo que se nos quedó allá arriba? Bueno, allá arriba tenemos la llave verde La llave inglesa Tenemos varias cosas Vamos a ver De este lado era donde estaba el martillo Y así Y vamos por acá ¿Dónde es que es? ¿Dónde es que es? ¿Dónde es que es? ¿Dónde es que es la vuelta? Aquí Listo Tenemos la llave verde Vamos a usarla Vámonos por acá enseguida La llave verde ¿Dónde es que abrimos? Abajo Listo Aquí estamos Y miren Aquí abrimos con la llave verde Listo Acá tenemos solo un cofre Vamos a buscar el otro Aprovechar que estamos acá abajo Y vamos a buscar el otro cofrecito ¿Dónde es que es? ¿Dónde es que es? ¿Dónde es que es? Por acá creo Sí Por acá Y acá tenemos nuestro cofre Vamos a llevarlo Por acá Vamos a ver si No se nos olvida nada Vámonos Y vamos a colocar el cofre Allá donde Lo vimos En la puerta Donde estaba la puerta verde Listo Y acá colocamos el cofrecito Vale Falta un cofrecito Y nos dan la llave Que está acá Que es la llave plateada Con la que podemos escapar Nos vamos para arriba Y arriba Por acá Era donde estaba El resto de cosas Y no estoy mal Acá Acá tenemos la llave inglesa Por la llave inglesa Vamos a abrir Los láser La llave inglesa La vamos a usar Para los láser Aquí están los láser Y para la puerta principal Y acá nos acaban de Bueno acabamos de liberar Este cofrecito Ya aquí lo tenemos Y lo vamos a colocar Allá para que nos den la llave Plateada Listo Y acá colocamos el cofrecito Y aquí nos dieron la llave plateada Con esta llave Ya nosotros Somos libres Vamos a escapar Pero antes vamos a Dar una vuelta por acá Una vueltecita Y vamos a poner Al perrito A que pueda moverse Que no se quede ahí Sin hacer nada Por lo menos que diga Ay mira Este Queco llegó Y me dio un hueso Y me dijo Vamos 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 Para arriba Dale 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 Muchachos Ay entonces ahora te quedaste ahí No No puede ser No Ah o sea que entonces El tronco de vivo Porque le di un hueso Y ni siquiera se movió A buscar a Pidge Sino que ya se quedó ahí Y en el tercer piso Creo que nos subimos al tercer piso No se los mostré Acá en el tercer piso Esta puerta que fue liberada Con el martillo Acá tenemos Por lo general a veces Aquí en este lado Aparece la llave inglesa O el martillo O no La llave inglesa Y acá Con la llave morada Vamos a abrir Y nos van a dar otro hueso A diferencia de otros lugares Donde nos dan una pistola Acá no Acá nos van a dar Es otro hueso Para hacerlo al perro Pero como vieron El perro me la hizo El tronco de vivo Se escapó Se fue Se comió el hueso Y no le hizo nada Miren ahí está Miren ahí está Ni siquiera se ha movido Mira Ay quietecito Ay que chévere Y entonces acá Listo Vamos a coger la llave Plateada Y con esta llave Ya nosotros Podemos escapar Vámonos Vámonos Y vamos a abrir la puerta Uno Dos Y Chao Nos fuimos Caramba Y de esta forma Aquí Ya hemos Salido De la galería Hemos llegado Al final De ese mapa Y bueno amigos Si les gustó el video Regálenme un like Y no olviden Suscribirse Activar la campanita Y dejarme un comentario Acá me gustaría Leer tu comentario Y hasta la próxima Cuídense Nos vemos Chao Descansen Mucho Chau Tres Chau Su ¡Gracias!